¿Qué es el CAFI? El CAFI es un banco de desenvolvimiento de América Latina y es el de América Latina importante porque todos los miembros de la CAFI excepto España y Portugal que tienen una participación muy pequeña son todos los miembros de los países en el desenvolvimiento de América Latina y Brasil es miembro pleno de la CAFI desde 2005 y tenemos el objetivo de promover ese desarrollo sustentable y la integración regional Ahora, en la próxima, ¿cómo hacemos ese apoyo? Tenemos diferentes posibilidades para trabajar con los municipios y los estados pero lo más importante es la posibilidad de tener operaciones de préstamo que están como gobierno con garantía soberana o sin garantía soberana porque es posible trabajar también con el sector privado, con el sector público para proyectos y programas de desenvolvimiento En la próxima, tenemos aquí los números de CAFI CAFI tiene aprobaciones de 12,5 millones de dólares por año una cadena de 24 millones de dólares y una distribución de 80% público y 20% privada No Brasil, no Brasil, no Brasil tenemos una cadena de cerca de 2 millones de dólares y el objetivo de trabajar con proyectos de infraestructura, agua potable, saneamiento, recalificación urbana y tenemos presencia en casi todos los estados, los estados de Brasil Temos ainda algunos que necesitamos trabajar más para tener una cobertura en todos los compañeros Yo quería hablar solamente complementando las presentaciones de los otros colegas que el objetivo es trabajar en intervenciones territoriares no solamente trabajar en ningún sector y pensamos que es posible tener esos proyectos integrales en cinco sectores, cinco dimensiones Una de ellas es trabajar justamente en esa colectividad espacial y es posible trabajar en inversores en transporte público, como estamos pasando acá Pero también, si vas a hacer una intervención de transporte público es una buena oportunidad para hacer otras intervenciones también y mejorar la calidad de vida Por ejemplo, si vas a hacer una intervención en la calle es posible aproveitar y hacer también una nueva red de agua potable de drenaje, de esgoto, etc. Entonces, ese tipo de intervenciones multisectoriales son importantes Pero también, ese trabajo social es posible trabajar con espacios de placer con espacios públicos, parques y hemos encontrado que es muy potente, muy interesante para la municipalidad y tener ese desarrollo de espacios públicos En Porto Alegre estamos trabajando también, en la ORLA y en muchas municipalidades, creo que es una iniciativa muy interesante y todo esto también necesita tener un investimiento en capital humano y capital humano a través de educación y educación principalmente en los primeros años, en las creencias y los últimos años, donde los estudiantes necesitan tener esas habilidades que son necesarias para trabajar después y tener ese diálogo interesante entre la educación y el sector privado para conocer las necesidades que necesita el sector privado y que los estudiantes y los jóvenes tengan esas habilidades para trabajar después Todo esto...